En Popasto socializó el proyecto de mejoramiento o de sistemas de acueducto y alcantarillado combinado con la pavimentación en los sectores de Puertas del Sol y el barrio Miraflores 2. 18 barrios de la Comunidad 4 se beneficiarán de un importante proyecto que ya fue socializado. En este momento en Miraflores, Puertas del Sol, en esta importante obra que tiene la reposición de acueducto y alcantarillado en el tema de infraestructura de servicios públicos domiciliarios y por supuesto desde infraestructura con los recursos necesarios para adelantar el proceso de pavimentación y entregar así una obra completa que beneficie totalmente a esta comunidad. Desde la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal se explicó cuánto tardará la ejecución de este proyecto. En Popasto se adelanta un proceso para el cambio de redes que puede demorar tranquilamente tres meses y en su ejecución otros tres. La vía de Puertas del Sol es una vía muy importante para esta comuna, para los sectores de sur orientales y por lo tanto el señor alcalde ha dispuesto a hacer la pavimentación de este tramo. Aquí hay que enaltecer una articulación plena con En Popasto y esto nos permite ser mucho más ágiles. Ahora nos articulamos para hacer un convenio y que En Popasto cambie redes y también ejecute la pavimentación. La infraestructura coloca la plata para la pavimentación de la vía y En Popasto coloca la pavimentación de las redes. Él contrata y nos ahorramos más o menos tres meses en la ejecución de la obra. Es importante decirles que más o menos en mayo estaremos entregando este tramo que ha sido solicitado por la comunidad por más de 15 años. La comunidad agradeció que después de 15 años este sector tenga la atención de las autoridades. Va a realizar una gran obra, una obra de envergadura, la cual no únicamente va a beneficiar al sector de Miraflores y de Puertas del Sol, sino que va a beneficiar al 75% de barrios de la Comuna 4. Es una gran obra que la estábamos esperando y gracias a esa voluntad que tiene la Administración Municipal y también en Popasto. Esto se va a llegar a término en tres meses. Gracias al señor alcalde por esa voluntad, esa gran gestión, ese gran compromiso que tiene con los diferentes sectores de Pasto por estar trabajando que no impide la pandemia para que él y su equipo de trabajo salgan a todos los sectores del municipio a cumplir lo que él prometió. Son unas grandes obras, un gran trabajador.